Momento muy esperado porque hace toda la semana y un poquito más también que hemos venido promocionando este sorteo. Mañana vamos a vivir el Día Internacional de las Cooperativas y hoy queríamos tener presente como canal cooperativo este sorteo que incluye a una comunidad cooperativa, participativa. Acá ya tenemos los premios pero tenemos, ya lo recibimos a Marcelo Macei de Cooperativa Eléctrica y representando a Cooperativa Unión a Walter Arduzzo. Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Buen mediodía, ¿cómo les va? Bueno, siempre hay un poco de nervios al estar aquí, ¿no? Sí, ni hablar. No hay problema. Ni hablar, ni hablar, pero bien. Pero bueno, con ganas de participar, Walter, representando también una parte importante que son los consejos, ¿no? Representando los consejos y en este caso el Consejo Cooperativa Unión. Bueno, ¿cómo fue pensar este sorteo? Digo, es de alguna manera pensar en la comunidad, no solo para la persona sino para una institución. Pensar en la comunidad, en lo que se hace cooperativismo día a día en el pueblo y también ayudar a las instituciones, las instituciones locales. Bueno, tenemos en pantalla este flyer que ha estado circulando durante toda la semana, han participado por redes sociales, las urnas, ya lo decía Marcelo antes, Walter, y tenemos dos premios en dinero en efectivo. Sí, muy bien. Tenemos 50 mil pesos para el ganador y 200 mil pesos para la institución a quien ese ganador le da el premio. Perfecto. Bueno, vamos a abrir ahora, ya desde Control nos van a activar la línea de sorteo para que puedan ver, porque son más de 1.300 personas las que han participado. Muy bien, mucha gente. Mucha participación y mientras recorremos los nombres, bueno, acá están las instituciones, Walter, que han elegido, que son un montón y todas representadas. Quienes van a ser beneficiadas. Claro, a Justiniano pose, esa era una condición, que sean poseenses. Sí, totalmente. Bien. Bueno, Mati, está en control allí, dirigiendo todo, controlando todo este sistema. Le vamos a dar comienzo. Vos estás del otro lado esperando y las instituciones, ni te cuento, seguramente esperando poder ser beneficiadas con este premio. 50 mil pesos, ganador, ganadora, 200. Y le vamos a comenzar, Walter. Tenemos 5 segundos. 3, 2, 1. Y quien se lleva el premio es el Hogar de Día, San Cayetano. Y quien se lleva el premio, ¿quién es, Walter? Daniel Amovio. Bueno, perfecto. Una ganadora, en este caso, que se lleva 50 mil pesos. 50 mil pesos para Daniel Amovio. Bien. Y 200 mil pesos para el Hogar de Día, San Cayetano. Bueno, en este caso, un Hogar de Día que trabaja con los adultos mayores, bueno, lindo destino tendrá el dinero. Sí, muy buen destino, sí, la verdad que bárbaro. Bueno, yo ya estoy pensando en Karim, en todo ese equipo de trabajo que seguramente, y en los abuelos, las abuelas que estarán, quizás ahora viéndolo en vivo este programa. Que van a disfrutar del premio de las cooperativas. Bueno, gracias a quienes han participado más de 1.300 personas, a las instituciones que han estado del otro lado. Y bueno, vamos a recibir a Macarena Seguirano en el próximo bloque, representando a la agrícola, ya para contarnos cuándo se entrega, Walter, este premio. Muy bien. Bárbaro. Bueno, gracias por estar. Muchísimas gracias a vos, Andrés.